La nota deportiva de hoy es con el director de Inder Valledupar, Niu Verdaza, a quien vamos a consultar a raíz de los diferentes eventos deportivos que se han realizado durante este fin de semana. Uno de ellos, la Copa Cesar de Downhill. Director, ¿qué balance nos puede entregar sobre este evento que se desarrolló en el Cerro Santo Exiomo? Robert, gracias por la oportunidad. Fue un evento positivo. Muchos de los participantes este fin de semana, el sábado pasado, en el Cerro Exiomo. Ya viene próximamente, dentro de dos semanas, la realización del cross-country, que lo vamos a hacer ayer en la avenida de Villa Dariana. Esperemos que sea un flujo masivo de espectadores para que vivan este espectáculo. Importante el aporte que se viene haciendo, ya no solamente con el ciclismo de rutas, sino ahora se suma también el cross-country, el BMX, que también ha sido una de las sensaciones aquí en la ciudad. Sí, claro. El BMX ya sabemos que fue el legado que nos dejó los Juegos Bolivarianos. Y aparte del BMX, tenemos las otras modalidades de ciclismo que queremos impulsar en esta disciplina y en las otras del deporte. Es el director del INDER Valledupar, Niu Verdaza. Este es un informe de Robert Cadavid para JM Noticias.